Está con nosotros Marcos Castelló, que encabeza una de las listas que va a competir en las próximas primarias dentro del justicialismo. ¿Cómo andas, Marquito? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, la verdad que primero felicitarlos por esto que llevan adelante. El otro día te lo decía por la radio. La verdad que, bueno, muy contento de esta invitación. Y acá estamos, viviendo un momento muy lindo. Creo que cada vez que comienza una etapa como esta uno lo vive con mucho fervor. Pero más allá de todo eso, con la responsabilidad que estos también traen. Así que, bueno, gracias por la invitación. Volvés al ruedo de las notas y de los medios para la política, fuera de la música en este caso. Sí, yo creo que es una oportunidad muy especial que tenemos todos dentro del justicialismo. Creo que hemos entendido. Por ahí hablábamos con algunos amigos en la calle y me decían que tanto se habló de la unidad del peronismo y ahora hay tantas listas. Y la respuesta que tengo es que el peronismo en realidad es muy grande. Y que de repente han puesto... Yo lo tomo así. Yo he tenido la oportunidad de conversar con todos los sectores con los cuales hemos, creo que he unido el criterio de que va a ser una interna muy especial. En la cual todos, absolutamente todos, por lo menos con lo que yo he conversado y lo que me han manifestado a mí, no van a tener ningún inconveniente. No vamos a tener ningún inconveniente después calzarnos la pilcha que tengamos que calzarnos. Si nos toca primero, segundo, tercero, cuartos, creo que estamos ante una oportunidad histórica y vamos a tratar de aprovecharla como tal. Creo que las generales van a ser, como decía por ahí Rodri en algún tuit, para alquilar balcones y estoy... Acompaño este pensamiento. Pero la verdad que creo que el beneficiado va a ser el elector, el que tenga la oportunidad de elegir entre tantas variantes que va a tener en esta oportunidad. Y saber si cada uno de los proyectos de los candidatos les convence. El justicialismo es que se lleva un poco todas las miradas ahora, porque es el único partido que va a una interna realmente multitudinaria. Cambiemos lleva tres listas. Y además hay, por lo menos, dos listas muy fuertes, que son la tuya, la de Sebastián Piñata. Pero después hay un montón de otras listas que son muy importantes también. Sí, sin dudas. Y que vienen de gente que tiene mucho trabajo barrial, que conoce la ciudad de Santa Fe. Algunos otros son jóvenes, nuevos por ahí. No tan nuevos, pero en términos generales con nuevas propuestas dentro de la política. Uno ve esta interna de 14 listas y una amalgama de distintos colores y distintas propuestas, que es interesante. Por ahí las primarias, supongo que el ojo va a estar puesto sobre el justicialismo. Un poco sí, pero como te decía recién, el espíritu que nos sobrevuela es este, el de saber que vamos a estar juntos luego. Y lo tenemos muy claro eso. He hablado personalmente con Seba, una persona con la que me llevo muy bien, y con cada uno de los integrantes de los otros sectores. Y hemos estado pensando un poquito todos. Obviamente, toda vida está llena de heroísmo, esto lo sabemos, todo el mundo quiere ganar. Pero acá hay un plan colectivo que es a futuro, es a 2019, y tenemos que ser más conscientes que nunca que la única forma de construir es juntos. No tenemos otra chance de que esto sea factible, sino que estamos más que nunca amalgamados en esta interna. ¿Tu decisión fue resuelta de competir en los últimos días antes del cierre de listas? ¿O es algo que tenías ya dado por seguro que iba a ocurrir? Mira, esto obedece también un poco a lo que hemos hablado con Omar Perotti durante mucho tiempo. Creo que el proyecto de él es el que un poquito nos seduce a todos para llegar al 2019 con fuerza. Entonces, la alternativa de la lista de diputados siempre se manejó, siempre estuvo, ahora aprovecho para contárselos. Desde la comodidad, tal vez en lo personal, me convenía mucho más ir a la lista de diputados, pero no se trataba de mi conveniencia porque no vengo a que algo me convenga, no vengo a lucrar de la política, ni mucho menos a hacer de esto un juego. Entonces, lo conversamos con Omar, él consideró que el lugar que le hacía falta era este, aquí en la ciudad de Santa Fe, ciudad que amo, que me duele, que la camino desde que nací y que hoy por hoy me estaría dando la oportunidad de llegar al Consejo con esta forma de tratar de escuchar al vecino y tratar de ser un poquito el vocero del vecino para que el municipio haga lo que el vecino tanto necesita. O sea, la respuesta es que... Sí, 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 en definitiva sí, Héctor, perdón, perdón por si soy perborrágico y me voy, pero sí porque en definitiva es lo primero que habíamos hablado en el 2015 cuando había terminado toda esta odisea que fue mi primera candidatura, la cual aprovecho para agradecer esas casi 80.000 almas santafesinas que me dieron su aval, su apoyo, y que por otra parte tengo que ser también muy honesto que fue lo que me comprometió socialmente. Más allá del compromiso que todos traemos como padres, como vecinos, creo que fue la inyección más grande. Yo creo que si no participaba en estas elecciones es como que sentía como que estaba un poco defraudando. Había muchas personas que habían confiado en las propuestas que teníamos para la Senaduría. No cambia mucho para lo que va a ser en la ciudad de Santa Fe. Seguimos pensando en un modelo de ciudad que le dé oportunidades a todos, en un modelo de ciudad que se integre un poco más con lo que es el departamento, con una vista de área metropolitana grande. Si queremos ser la capital, nuestras promesas eternas incumplidas, como son los dos puentes, lo que es nuestro aeropuerto, la conectividad aérea, es muy importante para nosotros. Si nos creemos, si realmente nos creemos esto de que somos la capital, tenemos que funcionar como tal. Después veremos todo lo que va pasando, las propuestas van a ir llegando. Obviamente que tenemos, yo no sé si el motivo de esta entrevista por ahí es esto, pero un bosquejo rápido es este, ver el tema de salud. Por eso también está asociado a nosotros el doctor Eduardo Wagner, que va a cumplir un papel muy importante en nuestra campaña, porque es un tipo muy comprometido con el santafesino. En el área de salud, que sabemos que es algo muy caro para el santafesino, en esto que por ahí charlábamos un poquito, esto de que lamentablemente se fue desmembrando mucho lo que es el COVEM, tratar de tener una asistencia inmediata para cuando se accidenta algún infante, algún menor, porque perdemos mucho tiempo desde que lo toma en manos que no son especializadas, hasta que puede llegar al hospital de niño o hasta que lo puede atender un profesional. Es un tiempo crucial que se toma entre el accidente y el tratamiento real de un profesional idóneo. Entonces, entre estas cosas hay que empezar a traccionar juntos. Yo creo que vamos a hacer una gran propuesta para Santa Fe. Cualquier pronóstico, cualquier del raso grueso o bien finito, indicaría que vos y Sebastián, y probablemente un tercero, dentro del PJ tendrían una banca asegurada. No hay cacerolas, hay que ir primero a las PASO, después ganar a las generales y todo lo demás. Pero cualquier pronóstico indica eso. ¿El artista dónde va a quedar? ¿A un segundo plano? ¿No lo vas a jubilar al artista, obviamente, porque sos súper joven? ¿Pero queda en un segundo plano? ¿Vas a tratar de llevar las dos situaciones en paralelo? Voy a tratar de llevarlo en paralelo. Caso de Nito Artaza, por ejemplo, que es un hombre que ha llevado de manera impecable las dos funciones. Creo que ha podido cumplir con ambas. Después, bueno, estaremos en el diálogo, si nos gusta lo que hace, no nos gustan sus ideas, es otra historia. Bueno, Bertoli en Paraná es concejal. Bertoli, por ejemplo, en el patrónato. Pero bueno, no estoy tratando de trazar un parangón con esto, simplemente decir que creo que el ámbito legislativo te permite esta posibilidad de, bueno, por ahí tenés las comisiones, tenés las sesiones, y es como que te podés acomodar, es meramente de semana. Obviamente, cuando alguien entra en el plano ejecutivo, sabemos que intendente, gobernador o presidente son las 24 horas. Entonces, bueno, esto me da la posibilidad de hacer algo por mi ciudad, algo por el lugar que amo, por el lugar que le voy a dejar a mis hijos. Y por otra parte, sin tratar de ser un Juan Manuel Belgrano. Y Juan Manuel Berlanga, por supuesto. No, no, eso trataré de ser Belgrano. Es más fácil ser Belgrano que Belgrano. Bueno, en definitiva, apoyado en esto, quiero decirles que realmente son muy posibles llevar estas dos actividades. ¿Te hiciste la idea del lugar donde vas a estar? Cuando si llegas al Consejo, digo, uno habla con los concejales de la oposición y dice, Corral, no nos manda la plata para que funcione el Consejo. Lo estuve chequeando un poco. No nos responde los pedidos de informe. Betos. No nos atiende. Cuando votamos algo que no nos gusta, no los beta. Yo creo que en el periodo de Mario Barleta, más los dos que siguen, de José, Corral, y antes de hablar de este tema, quiero pedir que se entienda. No estoy aquí para pegarle al gobierno de Corral, ni nada que se le parezca. Sí, como simple ciudadano, me gusta hacerme decir lo que siento, lo que pienso. Creo que se ha debilitado enormemente el Consejo Santafecino, a tal punto que creo que se lo ha puesto de rodillas, quitándole las armas más importantes que tenía, caso Boleto. Y entre otras cosas, creo que recuperar esas facultades va a ser fundamental para el Consejo Santafecino y para el Santafecino en sí. Porque en definitiva el concejal es quien habla por el vecino, quien trata de resolver las cuestiones que está para... Obviamente, si tuviéramos una amalgama con el municipio sería perfecto. Pero en este caso vemos que se debilita cada vez más, que hay una tensión constante, que creo que el vecino es el único que termina pagando estos platos rotos. Entonces, venimos por eso, por recuperar las facultades del Consejo, venimos por esto de que sea más equitativo el gasto, que más de una vez se le ha pedido, en forma unánime se le ha pedido al Intendente que lo explique y no hemos tenido respuesta. Entonces, cuando digo más equitativo, me refiero a que si vamos a gastar determinada cantidad de dinero en un sector de la ciudad, que haya el compromiso al menos, no digo de gastar lo mismo, pero por lo menos que sea equitativo en otra parte de la ciudad donde también se hagan algunos gastos. Porque en definitiva no son gastos, es una inversión que hacemos para nuestra gente, para que vivan bien. Porque la infraestructura también es seguridad, porque en definitiva van a pasar las campañas chicos y vamos a seguir prometiendo seguridad o por lo menos vamos a seguir trabajando por lo mismo, infraestructura para la ciudad, educación para nuestros chicos. Por nuestra parte, yo como un representante que me siento de la cultura, creo que estamos en condiciones de llevar la cultura a los barrios. El liceo municipal de que de repente pueda tener sus anexos en los barrios, llámese las vecinales. Creo que en el paquete educativo también tendríamos que contemplar que nuestros escolares ya no tengan que pagar más el boleto, porque en definitiva lo estamos castigando, en vez de premiarlo con la educación que merecen. Son todas cuestiones que a mí me duelen como santafesino, que fui padre, que también tuve una infancia que no fue de las más... no he tenido recursos y creo que un poquito eso hace que hoy nos duela un poquito más como papá y que de repente como un simple vecino trate de llegar al consejo para exponer todas estas cuestiones y ojalá que seamos oídos. Yo creo que si entre todos hacemos un poquito de fuerza podemos llegar a tener un buen consejo, un consejo que recupere sus facultades como les decía hoy y que de a poquito vayamos cumpliendo lo que los vecinos tanto reclaman. Enfrente vas a tener, primero tenés que pasar las internas, pero después van a tener desde el justicialismo, digo, me parece dos espacios muy fuertes para enfrentar. Uno es el oficialismo con los candidatos de Corral y el otro es Emilio Jatón, un colega, parecido a tu caso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Que es una lástima que no siga haciendo periodismo también, porque me gusta que además se van a hacer... Yo también creí que era muy compatible, pero a la margen de eso... Pero es incompatible, el periodismo con la política... Pero también, pero porque estaba... Yo creo que el periodismo con la política... Bueno, solo más al deporte, porque también el periodismo, yo creo que ustedes lo saben también, es muy amplio y en definitiva no tenía por qué por ahí involucrarse con temas políticos y podía seguir con la... Es una decisión personal que yo apoyo a Emilio y lo respeto porque es una gran persona y no tengo nada... Al margen de eso, ¿crees que enfrentás esos dos sectores que vas a enfrentar? ¿Son sectores que ahora de verdad son oposición uno de otro? ¿Jatón es oposición al intendente Corral o después de las elecciones el frente sigue como si nada y adelante? En principio yo creo que... Vamos más a la raíz de esto, creo que Emilio responde a un proyecto que seguramente tienen, para lo que va a ser seguramente el 2019 y en definitiva yo creo que las piezas deben moverse de acuerdo a cómo está diagramado este esquema Creo que esta ruptura de la que tanto se habla creo que se va a dirimir en estas elecciones y ahí va a quedar clarísimo qué está pensando el elector de esto Yo, en lo personal, creo que todo esto va cambiando, cambia muy rápido Creo que a veces todas las alianzas funcionan o no y este es otro de los ejemplos que bueno, en algún punto los actores empiezan a pensar diferente y esto hace que estas cosas sucedan Pero el mayor de los respetos para Emilio y para cada uno de los que van a ser candidatos porque en el fondo yo creo que todos tienen la misma intención de tener una Santa Fe mejor Yo no voy a ir en contra de nadie, ya se los he dicho hasta el cansancio y es así, esto es genuino Venimos a aportar ideas Después el vecino quien va a elegir si le gustan las nuestras Es distinto, pero Marcos, yo tiene eso, es distinto La verdad que es una interna Pero, como va a ser, ya lo explico Va a ser de un lugar interna Se lo contaron a la radio si estaba preparado porque yo tiene este perfil muy conciliador Vos conocés a todos, tenés amistad Es decir, yo no critico desde mi punto de vista pero no tengo por qué pegarle o ir más allá Y por otro lado vemos, por ejemplo, ayer Corral tuiteó sobre Emilio Jatón Lo llamó mentiroso Ya hay alguna publicación muy ápera dando vuelta por internet Digo, se viene una campaña que va a ser difícil Vos te mentalizás también que no todos van a tener la actitud que vos tenés más conciliadora, más tranquila Y que no todos van a tener esa actitud con él tampoco Por eso, con vos mismo Pero está bien, yo, chicos, yo elijo dormir tranquilo Dormir feliz, creo que vengo mucho más allá de la política porque soy un simple vecino Me ha ido bien en mi trabajo No vengo a depender de la política Si entro o no entro al consejo será cuestión de que la gente lo va a elegir así No tengo por qué pelearme con nadie porque no vengo a pelear con nadie Si todos los que estamos en esta precandidatura entendemos que el objetivo acá es tener una Santa Fe mejor ¿Qué hacemos peleándonos? Entonces, si entendemos eso que es básico Es de, diría que es de, es el ABC de esto Pero bueno, por ahí cuando otros intereses van a jugar acá yo de eso me corro Yo simplemente vengo por esto ¿Vos estás seguro que todos quieren una Santa Fe mejor? No Que no se disputa poder, que no se disputa ciertos lugares digo, más allá Yo te digo lo que puedo hablar por mí no me animaría a hablar desde otro lugar Yo hablo solamente de un vecino que le ha ido bien en la actividad privada y que tiene muchas ganas de exponer sus ideas en el consejo y de ser escuchado Bueno, después el sistema me sacará o me escuchará La gente más que el sistema La primera tiene igual la gente Vos que no, digamos, venís de la política tradicional que incluso sos exitoso en lo que hacés que te costó tu infancia como la contaste que no tenían recursos y que la tuvieron que pelear y que tuviste la destreza, la inteligencia la oportunidad de sobresalir Esta situación toda esta situación previa te hace conocer un sinnúmero de códigos que existen en la sociedad ¿Qué códigos te presentó la política? Porque hasta hace dos años tu jingle era el más potente de todos el mejor, el más pegadizo y te asociamos a una persona que como Carlos Felice que hoy está en otro lugar digamos, han pasado apenas dos años de esto, Marcos ¿Qué códigos tiene la política que, vos decís bueno, en estos casos yo no tenía no tenía conocimiento que era así o tal vez es temporario ojo que esto puede durar lo que dura una campaña ¿Qué te enseñó esto? ¿Qué te enseñaron estos dos años? En principio el agradecimiento como siempre se lo manifiesto a Carlitos Felice que es un gran amigo con el cual nos mensajeamos muy seguido y que celebro su participación en política porque es muy necesario que gente comprometida con Santa Fe lo segundo es que esto no es un mano a mano que todos podemos exponernos y creo que está bueno que el elector tenga esta posibilidad de elegir entre tantos candidatos y luego decirte que los códigos los voy conociendo creo que a mí me ha tocado conversar con todos los sectores como les decía hoy inclusive con otras ideas partidarias porque por ahí nos divide un río bastante grande en cuanto a lo que pensamos pero eso no nos vuelve enemigos para nada yo creo que el hecho de venir como lo decíamos por ahí con Sergio como uno outsider de la política hace que uno no tenga tantos compromisos a la hora de tomar decisiones porque lo hago por convicción porque de repente no voy a estar presionado para levantar la mano por algo que realmente no siento no lo voy a hacer porque realmente estoy poniendo en juego toda una carrera de 20 años que me ha costado sacrificio y estoy muy consciente de esto simplemente vengo a exponer mis ideas y creo que fui aceptado de esta manera y también quiero que se me acepte lo que voy a decir sin ningún tipo de tapujos y que cuando algo no le convenga al vecino no voy a tener ningún tipo de reparo en decir que no entonces creo que ese plus es el que tenemos los que venimos por fuera de la política que en realidad no terminamos adoptando un compromiso firme con que tenés que decir que sí o sí o volverte marioneta de algún espacio lo que te movilizó la otra vez lo que tenés que hacer por primera vez a meterte en política además tenía que ver con la historia del gobierno nacional anterior del kirchnerismo y demás sentiste de alguna manera vinculado de acuerdo creo que el justicialismo a ver como te lo explico creo que hoy están pasando cosas increíbles que en definitiva soy de los que creen en las políticas implementadas y soy un defensor de las políticas nunca fui de defender al político porque en definitiva son personas y se pueden equivocar en cualquier momento entonces yo cuando creo que una política está bien implementada y va en favor del ser humano como bien sabemos que el peronismo es un movimiento cristiano que tiene al ser humano como centro de sus políticas entonces ahí es donde todos llegamos a un punto donde estamos de acuerdo después los actores se van a poder equivocar siempre van a poder acertar siempre no estoy a favor de aplaudir cuando algo se hace bien porque para eso lo elegimos y en definitiva cuando algo se hace mal será castigado y bueno esperemos que esto sea así pero en definitiva lo más importante de esto es entender esto no al fanatismo basta de los ismos que nos han hecho tanto daño creo que todo aquel que se preside de ser justicialista de verdad que enarbole sus banderas y ahí estaremos para defenderlo pero en definitiva creo que lo más importante de esto es que más que nunca hoy entendamos como justicialismo que tenemos una gran oportunidad y está en nosotros tomarla o desecharla ¿se lo decís a los votantes o a los compañeros de interna? no, no no, no esto no va contra nadie no, no pero al contrario esta arenga porque me parece que no, creo que es el momento de arengarnos entre todos de saber que estamos todos juntos en algo que va a ser muy importante para el 2019 con todos los sectores que he charlado como te decía recién no quiero ser reiterativo en esto pero veo ese mismo espíritu estas mismas ganas de estar todos juntos de saber que en pocos días más vamos a estar participando de una elección general que seguramente va a ser como decía Rodri para alquilar balcones ¿hay shingles ya? o sea que no es increíble es increíble esto es increíble no tenemos todavía ¿cómo no tenemos hay shingles? ¿me estás en realidad muchísimo malo? venimos pasando shingles nosotros hay uno de... no hagas uno con Despacito por favor no 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 eso seguramente no va a suceder no 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 pasamos otro día a uno de Reconquista después averigüe quién es Luisito el Cuartetero se llama ah si lo conozco aparte los conozco los muchachos es un fenómeno Luisito el Cuartetero claro era una maqueta lo que pasábamos no no es un fenómeno Luisito el Cuartetero se está haciendo famoso en todo el país con el shingle que hizo para un concejal de Reconquista hace dos años era el mejor en serio el shingle bueno sigue siendo anduvo muy bien han pasado dos años y ninguno lo ha vencido hemos pensado en utilizarlo nuevamente pero por ahí tampoco queremos abusar del recurso y bueno yo quiero aprovechar esta cámara tan importante para mandar un abrazo gigante a todos los que están hoy trabajando muchísimo por el justicialismo a todos los candidatos que de una u otra manera van a participar a estas internas a Seba Piñata al chico de Kiko Busato a todos a todos mandarles un abrazo grandote y ojalá que bueno que podamos entre todos realmente torcer esta historia que tanto nos preocupa que es el consejo santafesino que de una vez por toda ponerlo de pie como merece como tanto están luchando los que están hoy por hoy en el cargo y nada al vecino solamente llevarle la tranquilidad de que somos personas que vamos a trabajar para que para que su voz sea escuchada en el consejo y que el municipio de una vez por toda tome las las acciones que tiene que tomar no sé si si por ahí en esto van a pasar muchos días va a haber muchas propuestas y es muy sano que vos como 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 ciudadano tomes una decisión muy importante creo que acá se ponen en juego como decían los chicos hay una hay hay muchas cosas por definir pero lo más importante es que el vecino sea escuchado gracias marco es un placer chicos cuando quieran te vamos a seguir invitando que ahora se viene todavía la larga recta a la verdadera campaña todos ponen muchos juegos en la campaña es planteo de todos pero hoy el candidato oficialístico se pone en juego el pellejo del intendente vos pensás en el 2019 si pero pienso que no hay un 2019 sino un 2017 te gustaría ser candidato intendente lo hablamos en otro momento esa te la debo corte corte dale ya seguimos con más ruedas con más ruedas